cómo es mi invitado primera colaboración en youtube que tengo unos reticos la media luna sencillito los balones tienes que pegarle seguido yo te voy a atajar seguidito pega hasta atajo y vas de una vez y pegas pego y le pego al mismo tiempo yo tengo que atajar todo lo que pueda vamos a hacerlo ya cuatro cuatro tiros listo hay tres pero buscamos la forma del otro sin miedo vamos a ver qué tal le vamos a pegar pendita tu arco vamos a comenzar calentando y suave ay vamos por el segundo bueno al menos le hice uno al menos le hice uno y fue bonito y confiado yo que se confía pierde más confiado tomamos vamos cualquier punto un punto me quedan listo tres más bueno muchachos este reto lo tenemos ganar a la araña la araña es bilingüis y salimos me fui en blanco me fui en blanco me fui en blanco me quedan dos oportunidades vamos a darle dios hice el primero y ya me está yendo mal me está yendo mal me cae una oportunidad hoy sólo un punto me mandé los tres para que respete ahí sí lo va a hacer rapidito vamos a otra otra te hice cuatro puntos pero vamos con penaltis papá yo te voy a tapar esos penaltis en penaltis es mi especialidad yo también atajo me digo que a que no a que solo a que por ahí me ataja una dos no me ataja dos no no sé que no ven esta camiseta 44 en tiro va son cinco penaltis y teneduro ay ya dijo no para donde pateo siempre para allá va jajaja ya sabes ya sabes que si la tiro apeteo se la atajo jaja bueno ah listo ay que queda en cámara que queda en cámara se la voy a tirar allá donde me la pidió donde me la pidió la tocó la tocó pero no la tapó voy seis puntos seis puntos y me quedan tres tiros ay ay le pegue asqueroso le pegue asqueroso asustado no le pegue asqueroso asustado la cambia la bota no le pegue asqueroso la cambia la bota la cambia la bota que si la cambio la bota ¿entendos? que si la cambio la bota si la bote y no la cambié la bote eso pero no me las atajó las bote yo yo que bendición el balón derecho o cierto yo le digo ahorita yo le hago así yo le hago así ¿qué es eso? ¿por dónde va? sí, sí, sí ¿cuántos tiros me quedan? ¿uno? 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 ¿se lo hago? ¿se lo hago? bueno, para la derecha para la derecha derecha, derecha ¿sí? 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 mira, mira mira lo que voy a hacer ¿dónde va? ahí ¿preparado? palo, palo, palo sí, sí, sí es predecible siempre lo tiro para allá bueno, vamos a hacerlo sencillo o sea, me la tiras, controlo y me acerco y me acerco y me acerco el gol ¿cuántos tiros? cinco cinco ¿entonces cuántos puntos tengo o seis? seis ay, 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 se me fue, se me fue, se me fue, se me fue ay, ay, casi me sale, casi me sale ay, se asustó, se asustó, se asustó ¿se es así no va? el CG ¿se es el 44 o le pesa? sí, yo creo ¿le pesa el 44? me pesa el escudo ¿le pesa el 44 o el escudo? el 44 kilos de sobra, es que me pesa ¿o el escudo? no, me pesa son vea, eso es lo que me pesa, bebé, chicharrón ¿a dónde iba? ¿a dónde iba? ¿a quién se le iba a picar? no, 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 le pegué mal, le pegué mal le pegué mal, le pegué mal no, ya no puedo defraudar a mi gente voy a comenzar, ahora sí lo voy a meter vea, 44% activo ay, 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 se fue no, 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 es que la araña huela, la araña es bueno voy y 3, voy y 3 no voy a hacer más puntos no me gusta ganar, a mí no me gusta el chachen vea lo que le voy a hacer vea lo que le voy a hacer me va a grandos me va a grandos ¿A qué juega el muchacho? ¿A qué juegas, amigo? Y no va a recolchar hoy, no. Vamos a regalar el tubo. Ey, esa se llama la pepineta. ¡Esta que sea bonita! ¡Algo lindo, bello! Está asustado, imagínese. ¡Veale el pase! ¡Veale el pase! ¡Veale el pase! ¡Ay! ¡Ay! ¡Touchdown! Ey, touchdown. Estamos jugando fútbol americano, ¿no? Anda asustado, amigo. ¡No! Él dijo, él dijo, él dijo. ¡Shootout! Haciendo el punto arriba en el fútbol americano. ¡Ya que no me hagan y salir! ¡No salgo! ¡Ya el balón vaya! ¡Ya si no vale! ¿Si no vale cómo ve usted eso? No, ey. Ahí quedó en cámara. Él dijo, shootout y el punto vale en el marco amarillo. ¿Y eso punto cuánto vale o qué? No, yo cumplí. ¡Ah, qué bello! Ey, ey, ey. Yo aquí no vine a ganar. Yo vine aquí a divertirme. Además, yo te dije, llevo siete años sin jugar fútbol. ¿Tú me quieres invitar? Tú dijiste, todo bien que no pasa nada. Pero ¿qué me dijiste que eras? ¡44! Por eso, 44 en ritmo. No te mentí. La gente iba a decir, ey, tienes la razón. 44 en ritmo, 44 en tiro, 44 en precisión. ¡Juay! No, mi hermano. ¡Todo de arriba! Por eso. ¡Qué bello! De uno a 100, 44 apenas. Vamos a hacer uno de precisión. La primera es impacto. ¿Primero impacto? De uno. O sea, me la manda, si no remato. Me la mando y yo me remato. Cinco, los mismos cinco tiros. Listo, listo. Ey, ya te voy a jugar serio. Ve. Voy a activar. Ve, toca aquí, toca aquí, toca aquí. Peppito 44 activó su 44%. Ustedes, toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí. La caña ponza, presente. Es que, es que, es que, go, 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 go. Ya activé mi Peppito 44 interior. Todos tenemos un Peppito 44 en nuestros corazones. En nuestro interior. ¡Eh, dígame! ¡Más suavecito! ¡De una! Sin palabras. No, ya, ya, ya. Ya, ahora sí, ya. Ya. Ey, apuntá. Ya. 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 Tégalo, ya. 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 No, pero, ¿qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Insisto. Ese puntazo que le hice. Por favor, americano. Ve, mi excusa. Mi excusa, mi excusa. Ese balón está pinchado, ese balón está pinchado. Metieron un balón todo pinchado para rematar a primera. Ve. Lo estaba tanteando, lo estaba tanteando. Se va a acabar el reto y yo apenas estoy calentando, muchachos. Ahora sí, preparado, segunda, vea. Con ese gol, ya gané el reto. Ya. Vea, último. ¡Chacho! ¡Ey! ¡Solimos! ¿Sabes que yo vi ahí? Y me pegó así. Y me pegó con las dos. ¡Ey! Nadie puede hacer eso en el mundo, pegarle con las dos piernas al mismo tiempo. Soy una máquina, ¿no? ¡Ey! Bueno, ¿cuántos puntos hice? Siete. Siete puntos. Siete. Siete puntos. Siete puntos ahí. Vamos a ver quién más llega en el reto y me supera. Sí, vamos a ver. Siete punticos ahí. Siete puntos. Para otro que invite, que supere a Pepito 44. Te llamas ya un fan. A Ponsa, es una... ¡Gracias, gracias! No, no vací la palabra porque por todo lo elevan en el video. ¡Qué apoyo! Pues nada. ¡Vamos subiendo! ¡Ey! Gracias por invitarme. ¿Cómo le pareció? Vine en mi peor momento futbolístico. ¡Oh, Dios! Yo tengo una lesión hace 23 años. Me lesioné. Cuando nací... Venga, habla mucho. Ahora voy yo. ¿Qué tal le pareció el reto? ¿Cómo le pareció esto? ¿Cómo se la pasó, papá? No, el reto estuvo muy bacano. Pero, ey, para una revancha lo voy a fumigar. Espera que ya va a comenzar a entrenar. Mejor dicho, en dos mesescitos vuelve a invitar y te gano. Dos meses. Listo. Escuchen bien. Dos meses. Dos meses y te gano, pero de una manera subliminal. Y si le hacemos otros retos, no jodios. Hasta de chilena le voy a hacer. Penalty de chilena. Así que, bye, bye. Nos vemos. Sí, gracias.